La mañana en directo Y esto ha desatado un debate obviamente profundo en la sociedad boliviana Unos por el que debe abortar, tiene que abortar, la ley lo permite Los del otro lado, obviamente ahí está la iglesia católica muy firme que dice No, primero la vida, ante todo la defensa de la vida y no importa El bebé luego puede ser dado en adopción o es que la misma iglesia se hace cargo Pero no podemos matar a una vida y está instalado el debate Para eso hoy hemos invitado a Yolanda Herrera Es la expresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia Yolanda Herrera con un largo recorrido y una larga trayectoria de defensa de los derechos humanos en nuestro país No en vano llegó a la presidencia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos También hemos invitado en Argentina, desde allá nos va a acompañar En Herbol procuramos siempre y por lo menos desde este programa Y ustedes lo saben, hemos tenido muchos contactos internacionales Hemos hablado con mucha gente del exterior del país Políticos, analistas, sociólogos, autoridades de otros países Porque creemos que debemos abrir la ventana también Y no vivir nuestro mundo solamente encerrados Acá en nuestro ámbito y nada más Hay que abrir las ventanas Hay que abrir la puerta y salir a mirar y ver como otras sociedades En este caso como la argentina o la chilena O la estadounidense u otras o las europeas ¿Cómo enfocan estos temas? ¿Van en la misma línea que nosotros? ¿Los debates están instalados más o menos bajo los mismos parámetros? ¿O son sociedades que ya han avanzado en otras lógicas De solución y de ponerse de acuerdo Y de establecer contratos sociales Para salir de estas polémicas? Y es por eso que en esta ocasión desde Argentina Hemos invitado a Soledad Dessa Ella es abogada feminista Presidenta de la Fundación Mujeres por Mujeres De Argentina Integrante del Consejo Asesor De la Dirección de Salud Reproductiva Del Ministerio de Salud de la Nación Allá en Argentina Una mujer con un currículum muy, muy interesante Muy, muy amplio Con un, por lo que dice su currículum Un muy buen perfil académico Y conocedora de esta temática Ella es una abogada feminista Y también vamos a Tenemos el agrado de contar con ella Inicialmente le voy a dar el saludo A Yolanda Herrera La expresidenta de la Asamblea Permanente De los Derechos Humanos de Bolivia Yolanda, ¿cómo está? Desde mucho tiempo la volvemos a escuchar A tener acá en Herbol Es un placer y valoro el tiempo que nos da Yolanda Muy buenos días, Pedro Muchas gracias por la invitación Un saludo muy cordial a todos los radioescuchas Y también un saludo a Soledad Buenos días Perfecto Y también vamos a saludar desde Argentina A Soledad Edesa Soledad, ¿cómo está? Qué gusto tenerla Creo que por primera vez acá en Radio Herbol En la Red Herbol de Bolivia En este programa Que se llama La Mañana en Directo Un gusto, Soledad Valoro mucho El tiempo que nos va a dar Bienvenida El gusto es mío Muchísimas gracias por la invitación Es un placer para mí también Estar junto a ustedes Junto a Yolanda Un saludo para los y las oyentes Y bueno Una pena que sea para hablar de estos temas Tan dolorosos Pero bueno, acá estamos Para ver si discernimos un poquito De qué estamos hablando Perfecto Gracias Soledad Bueno, lamentablemente Estaba prevista La presencia en esta mesa de conversación De Susana Inch Ella es la asesora jurídica De la Conferencia Episcopal Boliviana La Iglesia Católica Pero esta mañana O minutos Pocos minutos Antes de que comenzara el programa Susana se disculpó Y nos dijo Que habían recibido Una instrucción En sentido de que Ya no se iban a referir A la temática Que los miembros De la Iglesia Católica Boliviana Ya no iban a hablar De esta temática Porque pensaban Que era Continuar con una Revictimización A la niña Y su caso En fin Susana Inch Se disculpó Y nos dijo Que no iba a estar presente Era importante Escuchar ese criterio Desde la Iglesia Católica Lo lamentamos mucho Nos hubiera gustado Que Susana Inch Esté acá En el bol Escuchar también Esos argumentos Porque esa pluralidad Es muy importante No podemos cerrarnos En una sola fundamentación Era importante Escuchar el otro lado Pero yo doy esta explicación Porque en lo periodístico Corresponde Porque de pronto La gente puede pensar Y decir ¿Y dónde está la otra parte? No invitaron Y están hablando Ahí solamente En una línea No Estaba invitada La doctora Susana Inch Qué pena Respetamos su decisión No nos parece No la compartimos mucho Pero la respetamos Y bueno Estaba ahí Susana Inch Invitada Será en otra ocasión Pero desde ya Valoro mucho La presencia De Yolanda Herrera Y también Soledad esa Desde Argentina Bueno Vamos a comenzar El programa Este conversatorio Que lo van a desarrollar Ustedes Yo solamente soy Un moderador En el uso de la palabra Y el control de los tiempos Y nada más Una regla Muy elemental Y importante Para el desarrollo De este conversatorio Cada una de ustedes Yolanda y Soledad Tienen cinco minutos En cada turno Que les toque hacer uso De la palabra Son cinco minutos Yo quisiera que lo controlen Eso muy bien Por favor Cuando estén En el minuto cuatro Y les quede uno Para concluir su intervención Yo levantaré la mano Esa será una señal De que ya Les queda un minuto más Para acabar Su intervención De esta manera Le vamos a dar Más dinámica Agilidad A la charla Y de pronto Cada una Puede intervenir Muchas más veces Bueno Dicho esto Que es algo muy importante Vamos a comenzar Reitero Acá en Bolivia Se ha instalado Nuevamente Un debate Y no sé cuántas veces más Se instalará Respecto del aborto A pesar que tenemos Una legislación Que señala Que cuando Está en peligro La vida de la madre O ha sido Producto de una violación El embarazo De hecho Se puede apelar A la práctica De un aborto Pero así libre El aborto impune Como se le llama Pero así un aborto De decisión de la mujer Eso todavía no está Legislado En esa línea En nuestro país Y el caso de esta niña Ha vuelto a desatar La polémica Debe abortar Esa niña No debe abortar ¿Quién lo decide? Se dice que la madre Y la niña Tomaron la decisión De que continúe La gestación Las preguntas Que surgieron Una niña de 11 años En las circunstancias Y condiciones En las que se encuentra ¿Qué tipo de decisión Puede tomar? ¿Quién decide por ella? ¿Quién decide por ese bebé Que lleva dentro? Son muchas preguntas Y está instalado así El debate En Bolivia Respecto de ¿Qué hacer En un caso como ese? ¿Cómo proceder? Comenzamos entonces Con Yolanda Herrera El orden en el que Las he saludado Yolanda Corren sus cinco Primeros minutos En esta primera ronda Adelante por favor La escuchamos Muchas gracias Pedro Es indudable Que esta temática Está lacerando La sensibilidad De toda la sociedad Boliviana Es una situación Que efectivamente No es la única Cerca de Más de 200 Niños y niñas En la gestión 2021 Han sufrido Hechos de violación Es un Es un tema Que Que lamentablemente En vez de Encontrar Salidas O encontrar Posibilidades De una mayor Protección Para nuestros Niños y Nuestras Niñas Está yendo En el sentido Contrario Los datos Nos están Demostrando Claramente Que Toda La estructura Normativa Todas las Instituciones Que están Planteadas Para proteger No están Cumpliendo A cabalidad Este rol De protección De nuestros Niños Y nuestras Niñas En el caso Concreto De la Situación De esta Menor Que Nuevamente Ha sido Puesto En el debate A nivel Nacional Conlleva Muchas más Discusiones Por el nivel De De meses Que tiene De embarazo Esta Esta Niña Y las Por las Posiciones Que se han Venido Dando Desde el Ámbito Del Estado Efectivamente Hay una Ley Hay una Hay una Sentencia Constitucional La 206 Del 2014 Que establece Claramente Que Procedería La interrupción De un embarazo Con el Consentimiento De la Víctima Esta es Una Desde Desde el Ámbito Más Legal Que se ha Establecido Sin embargo Al parecer La Actuación Tardía Y la Falta De De Precautelar Procedimientos Y mecanismos Ágiles Está Conllevando A una Situación De De Llevar Adelante Este Este embarazo En el Pensamiento Y en el Imaginario De la Mujer Una Niña De 11 Años Realmente Es Es Prácticamente Una Situación De Absoluto Maltrato Porque Todavía Su Organismo Su Cuerpecito No Está Dado Para Incubar Y Desarrollar A cabalidad Todo lo que Podría ser El proceso Del Embarazo Y Considero Por lo menos Desde Este Pensamiento Muy personal Que está Corriendo Un alto Nivel De Riesgo Y El Riesgo Lo está Corriendo Desde El Momento En Que Sucede El Hecho De La De La Violación Y Mucho Tiempo Al parecer De Desconexión De Relación Con La Niña Para Medianamente Haber Tomado Indicios De Lo que Estaba Ocurriendo Esa Ni Y Posteriormente Esto Esto va Avanzando En La Medida En Que Las Instancias Que Tienen Que Tienen Actúan De Manera Muy Tardía O Al Finalmente Incumplen Los Deberes Que Tendrían Que Llevarse Adelante Ese Es un Enfoque Desde Desde El Ámbito Mucho Más Legal Desde El Ámbito De La Responsabilidad Pero Pero Yo Quisiera Quisiera Aquí Abordar Muy Poquito Un Pequeño Espacio Para Salir Un Poco De Este Esquema Y Ir Cuestionando Lo Que Significa Estos Paradigmas De Vida Que Estamos Llevando Adelante Y Que Son Paradigmas Básicamente Alejados Del Cuidado Alejados De De La Protección Del Derecho A La Vida Y Cuando Hablamos De Estos Paradigmas Del Cuidado Estamos Planteando Básicamente Que No Surge Cuando Ya Ha Sido El Hecho Sino Que Está Ocurriendo Antes Que Está Ocurriendo En Nuestra Sociedad Que Estamos Desnaturalizando La Relación De Protección De Nuestros Niños Y De Nuestras Niñas Donde Criminales Porque Eso Son Criminales Están Actuando De Manera Así Tan Deshumanizada Tan Desnatural Contra Nuestros Niños Y Nuestras Niñas Ocasionándoles Esta Situación De Absoluto Sufrimiento Perfecto Yolanda Muchas Gracias Soledad Edesa Desde Argentina Abogada Feminista Es Presidenta De Minutos Adelante Por Favor La Escuchamos Bien Por Un Lado Decir Y Aclarar Empezar Aclarando Que Quienes Defendemos El Derecho A Decidir Abortar Sobre Todo En El Caso De Niñas Y Adolescentes Estamos Por La Vida Somos Defensoras De La Vida Que Es Lo Que Ocurre No Vemos El Concepto De Vida Como Un Concepto Estrictamente Entonces Para Como Para Esta Dualidad De Defender La Vida O Estar A Favor De La Muerte Me Parece Que Está Bueno Señalar Como Que Fue Una Estrategia Política De Los Conservadurismos Religiosos Para Apropiarse De La Defensa De La Vida Y El Discurso De Los Derechos Humanos A Propósito De La Vida Intrauterina Quienes Defendemos El Derecho A Decidir También Defendemos El Derecho A La Vida En Segundo Lugar No Me Voy A Explasar Sobre La Parte Legal Que Yolanda Ya Lo Explicó Pero Si Hacer Una Aclaración El Artículo 157 De La Legislación De Bolivia Que Prevé El Aborto También Habla Claramente De La Obligación Estatal De Garantizar La Prestación Médica Lícita Que Es Acorde Al Derecho A Decidir Ese Aborto Referencia De Que La Objeción De Conciencia No Puede Impedir El Acceso A La Prestación Entonces Ahí Hay Un Incumplimiento Estatal De Los Actores Estratégicos De La Política Pública Que Tiene Que Ver Con La Con El Accionar Sanitario En Poner A Disposición En Forma Temporánea Y En Forma Efectiva El Acceso Al Derecho A Decidir Que Paradójicamente En El Caso De Niñas Y Adolescentes No Tiene Edad Gestacional Como Límite En Bolivia ¿Por qué? Porque Se Sabe A Nivel Nacional E Internacional De Que La Detección De Los Abusos Sexuales Es Tardía En Niños Y Adolescentes Por Un lado Porque No Hay Conciencia Muchas Veces Acerca De Lo Que Se Pasa Hay Miedo Y Hay Amenazas Entonces La Detección De Los Embarazos Producto De Una Violación Son Tardíos En Niñas Y Adolescentes Por Lo Cuál El Aborto No Tiene Límite De Edad Gestacional Tampoco Lo Tiene Para La Organización Mundial De La Salud En La Edad Gestacional Que Tiene La Niña En Este caso Que Son 22 Semanas Porque Hasta La Semana 24 Segunda La Guía De Aborto Sin Riesgos De La Organización Mundial De La Salud Puede Hacerse Incluso Un Aborto Farmacológico Es El Método Recomendado En Tercer Lugar Y Para Finalizar Me Parece Que Es Muy Importante Señalar En Términos De Ética Que Tenemos Que Empezar A Pensar Hasta Donde La Instrumentalización De La Vida De Nuestras Niñas Puede Ser Reclamada En Términos De Vida Y En Para La Iglesia La Sanidad De La Vida Humana Es Absoluta De hecho Uno De Los Abortos Permitidos Por La Iglesia Es Cuando Está En Peligro La Vida De La Persona Que Gesta Y Hay Evidencia Científica Suficiente No La Voy a Citar Porque Pero Tiene Que Ver Con Un 25% De Posibilidades Más De Morir En Embarazo Y En Parto Que Tienen Las Niñas Tiene Que Ver Con Un Alto Índice De Desarrollar Diabetes Tiene Con Un montón De Problemas Con Evidencia Científica Que Habilitan A Considerar Que En El Caso De Niñas El Embarazo Gestar Y Parir Es Además Un Peligro Para La Vida Con Lo Cual Ni Si Quiero En Términos Religiosos Habilitaría Un Pecado Pero Lo Último Que Digo En Este Tema Aún Cuando Existan Cosmovisiones Religiosas Que Censuren En Términos De Moral Esta Vila Manito Este Derecho A Decidir Desconociendo El Propio Dogma Religioso Que Habilita Estos Abortos Me Parece Que Es Muy Importante Que El Estado Se Comporte De Manera Laica Y El Problema No Es La Conferencia Episcopal El Problema Es Cuando La Dirigencia Política Que Está Al Mando De Las Políticas Públicas Se Subordina A Las Jerarquías Eclesiásticas Me Parece A mí Que Ahí Lo Que Falta Es Laicidad Además De Que Falta De Deferencia Moral Con Esa Niña Que Está Siendo Revictimizada Porque Está Siendo Obligada A Parir Y Obligada A Gestar Yolanda En Esta Segunda Ronda Usted Tiene Sus Cinco Minutos Como Vas Planteando Que Acuerdos Se Podrían Llegar En Términos Que Realmente Favorezca La Vida Porque Pienso Que Desde Las Dos Posiciones Que Se Plantean En Pro Del Aborto Y Otros En No El Aborto En El Fondo Creo Que Va Hacia Lo Que Es La Vida Este Debate Que Hemos Tenido Esta Semana Y Que Ha Polarizado De Una Manera Hasta Perigrosa La Población Con Posturas En Algunos Casos Bastante Cerradas Lo Que No Hace Es Contribuir En En Caminar Como Sociedad Este Flagelo Este Flagelo Que Están Sufriendo Nuestros Niños Nuestras Niñas Y Que En Este Caso Concreto Se Ha Planteado El Caso De Esta Pequeña De Yapacaní Es Una Es Un Es Un Debate Bastante Tenso Agrio Lo Podemos Denominar De Mil Formas Pero Lo Que Más Preocupa Es Esto Va Pasar De Que A Un Mes Dos Mes Va Pasar Que Es Lo Que Realmente Como Sociedad Tanto Desde El Ámbito Del Estado Como Sociedad Civil Y De Todas Las Instancias Efectivamente Se Está Haciendo Para Proteger Cuando Hablamos Del Nivel De Justicia Que Podría Ser Uno De Los De Los Elementos Que Puede Coadyuvar En La Solución De Estos Casos Hay Una Justicia Que No Es Oportuna Hay Una Justicia Que Que Retarda Sus Decisiones Y Que Lamentablemente Deja En La Impunidad Hechos Como Estos Y Que Finalmente No Contribuye A Que Nuestra Sociedad Mínimamente Empiece A Deber Tan Naturalizada La Situación De Violencia De Violación De Nuestras Niñas Y De Nuestros Niños Si Fue Si Si Habría Una Actuación Muy Oportuna Posiblemente Se Contribuiría De Mejor Manera En La Protección De Nuestros Niños Por Un Lado Por El Otro Lado Como 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 Sociedad En Este Pensamiento En Este Paradigma De La Vida Que Estamos Teniendo Estamos Más Enfocados En Paradigmas No Sé Del Poder Del Éxito De La Competitividad Y No Estamos Enfocados En Paradigmas Del Cuidado Porque Si Cuidamos Si Cuidamos En Todas Las Dimensiones Posiblemente Contribuyamos De Proactiva A La Protección De Nuestros Niños De Nuestras Niñas Y Frenemos De 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 Alguna Forma Este Tipo De Acciones Que Están Sucediendo Contra Estos Pequeños Indefensos Creo Que Es Importante Empezar A Repensar Será Que Esta Forma De Pensar Estos Esquemas Que Estamos Desarrollando A Nivel De Nuestro País Están Contribuyendo A Ver Con Mayor Seriedad Lo Que Es La Protección De Una Sociedad Sana Me Parece Que Cada Vez Más Las Acciones Que Se Están Tomando Van A Tensar La Situación A Polarizar A Dar Señales De Anulación De Exclusión Y Que Esa Fuera La Solución Sin Embargo Si No Empezamos A Cambiar Nuestros Esquemas Mentales Del Cuidado Desde Todos Los Ámbitos El Cuidado Que El Estado Tiene Que Dar El Cuidado Que Desde La Sociedad Tenemos Que Establecer De Las Instituciones Si Empezamos A Cambiar Estos Niveles No Estaríamos En La Situación En La Que Se Está Y Y Ahora Hay 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 Un Hay Un Un Hay un Concreto En El Cual Consideramos Que El Aborto Es Un Tema De Derechos Humanos Principalmente Perfecto Yolanda Soledad Esa Desde Tucumán Argentina Nos Acompaña Abogada Feminista Soledad En Esta Segunda Ronda Tiene Sus Cinco Minutos Adelante Por Bien Muchas Gracias Pedro Bueno Continuando Un Poquito Lo Que Decía Yolanda Para No Reiterarme Me Parece Que Es Muy Importante Que Pensemos Frente A La Pregunta Quien Decide Claro Que Tiene Que Tomar Una Decisión Esa Niña Con Un Sistema De Apoyos Que Va A Ser Su Madre Ahora Lo Que Tenemos Que Pensar Como Sociedad Es Que Clase De Decisión Autónoma Adolescentes Que Tienen Derecho A A Vivir Sus Vidas No Que Clase De Decisión Autónoma Que Las Pacientes Tienen Derecho A Tomar Se Puede Puede Hacerse Efectiva Frente A La Espectacularización De Este Tipo De Casos No Y Ahí Me Voy A Pensar Un Poquito En La Autonomía La Autonomía Tiene Que Ser Libre Y Para Ser Libre Tiene Que Ser Adecuada A Los Estándares De Derechos Humanos Vigentes Que Exigen Que La Información Que Reciba Sea Basada En Evidencia Científica Veraz Clara Y Acorde A Las Competencias De Quien La Recibe O Recibió Información De Bocas Objetoras De Conciencia Que En Vez De Hablarle De Salud Le Hablaron De Religión Y Le Hablaron De Cosmovisiones Morales Propias Niñas Niñas Y Adolescentes Porque Brindar Información Falsa O Información Sesgada Por La Propia Cosmovisión Moral O Religiosa También Es Una Violación De Derechos Humanos A La Autonomía En Este Caso ¿Qué Pasa Con La Privacidad De Esa Consulta Porque Ese Caso Salió Del Ámbito Privado Y Está Siendo Ventilado En Todas Partes ¿No? Eso También Tenemos Que Pensar Porque La Dignidad De Niñas Y Adolescentes Está Contemplada En El Artículo 22 De La Convención De Los Derechos Del Niño De La misma Forma Que El Artículo 27 Que Es El Derecho Al Desarrollo Humano Que Es En El Cual Tiene Como Fundamento El Derecho A Decidir Abortar En Niños Niñas Y Adolescentes También Forman Parte De Tratados Internacionales Y Ha Recomendado A Todos Los Estados Que Han Suscripto La Convención De Los Derechos Del Niño Que Ya Ha Cumplido 30 Años Que Garanticen Las Interrupciones Legales De Embarazo Precisamente Porque Por ejemplo Según Un Estudio De UNICEF Basado En El Artículo 27 El 85% De Las Adolescentes Embarazadas No Completan El Secundario La Mitano Completa La Primaria Y El 94% No Completa Sus Estudios En El Segundo Embarazo Que Está Comprobada La Repitencia En Niñas Víctimas De Violación O Víctimas De Abuso Sexual Que Son Además De Víctimas De Abuso Sexual Víctimas De Un Abandono Estatal Porque Esos Embarazos Se Detectan Tardíamente No Hay Una Política Sanitaria Para Detectarlos Y Luego El Mismo Estado Que Se Olvida De Garantizarles El Derecho Al Desarrollo Humano Es El Que Se Acuerda De Ellas Para Imponerles Una Maternidad Forzada Que Clase De Dignidad Y Que Clase De Vida Se Defiende Cuando Se Obliga Una Niña A Estar Y Parir Perfecto Soledad Yolanda Herrera Tercera Ronda Yolanda Corren También Cinco Minutos Adelante Gracias Pedro Creo Que La Mirada Integral De Esta Problemática Es Fundamental Porque Viéndola De Los Costos Que Implica Cuando Una Niña Tiene Que Dar A Luz Efectivamente No No Son Solamente De Corto Plazo Son De Mediano Plazo Y Son De Futuro Y Efectivamente Hay Una Falencia Desde Las Instancias Del Estado Desde Las Instancias De Sociedad Civil Para Acompañar Esos Ese Proceso Que Tienen Que Llevarse Adelante Y Finalmente Llega A un Nivel De Olvido Porque Como Bien Se Señalaba Soledad Ahorita Es un Tema Que Está Planteado Como Un debate Y Coincido Que Este Tema Debería Haberse Tratado En Un Nivel Privado En La Protección De La Niña Sin Embargo Está En Este Nivel Y Bueno Tal Vez También Para Que Desde Diferentes Actores Se Puedan Poner Los Argumentos Serios Argumentos Médicos Políticos Legales Éticos Todos Aquellos Argumentos Que Nos Hagan Ver La Integralidad De Lo Que Implica La Situación Concreta Con Esta Niña De Yapacaní Pero También Va Un Poco Más Allá A mí Lo Que Me Conduele Es Que Mes A Mes Seguimos Escuchando Y Tomando Información Sobre Este Tipo De Situaciones Y La Verdad Que Hay Una Absoluta Indefensión De Los Derechos Humanos Efectivamente Y A veces Solo Afectando Desde El Ámbito Legal Al Parecer No Es Totalmente Sostenible Creo Que Tenemos Que Ver Otras Dimensiones Más Para Que Una Resolución En Este Caso No Solo Sea Quien Ha Ganado O Quien Ha Perdido O Que Resolución Se Ha Tomado Sino Entre Aquello Que Está Planteado Entre Un Punto Y El Otro Sea La Conciencia La Conciencia Que Prime Como Sociedad Con Que Conciencia Como Sociedad Continuamos Caminando Con Que Conciencia Efectivamente Estamos Exigiendo Que Las Instancias Que Tienen Que Velar Para Los Niños Cumplan A Cabalidad Sus Funciones Y Que Con Que Conciencia Las Instituciones Que Dicen Trabajar En Pro De La Vida En Pro De Los Derechos De Los Niños Y Niñas Efectivamente Están Desarrollando Sus Funciones Creo Creo La Integralidad El Verlo De Manera Sistémica Lo Que Está Aconteciendo Nos Va A Ayudar Y Yo Personalmente Quiero Felicitar A Pedro Y A Radio Herbol Por Plantear Estos Este Tema Que Es Muy Sensible Y Que Es Muy Álgido Eso Ya se Lo Ha Señalado Muchas Veces Y Que Genera Diferentes Tendencias Pero Lo Que Si Queda Claro Es Que En La Vida Perfecto Soledad Adelante Con Sus Cinco Minutos Bueno Yo También Felicito A Pedro Porque Vivo En Una Sociedad Conservadora Donde No Es Fácil Dar Este Tipo De Debates Así Que Vayan Felicitaciones En Ese Sentido Y Hacer Una Reflexión Acerca De Esa Mirada Integral Que Necesitamos Sobre Todo En Tiempos Como Los Que Vivimos Donde Los Compromisos Estatales Sobre En Términos De Género Sobre Todo Con El Tema De Violencia Parecen Ser Muy Visibles En Los Estados Y Parecen Ciertos Y Parecen De Verdad Compromisos Hasta Que Nos Topamos Con Casos Como Este Que Surgen De Una Violencia De Género Como Es La Violencia Sexual Producto Del Otras Violencias Como Es La Violencia Estructural Que Feminiza La Pobreza Y Que Además Frente A Estas Violencias Los Mismos Actores Estratégicos Que Usualmente Se Pronunciarían En Contra De Un Femicidio Por Ejemplo Toman Toman Y Cambian La Bandera Para Obligar A Parir Y Gestar Pensemos Hasta Donde No Hay Violencia Institucional De Parte De Los Agentes Del Estado Responsables De La Gestación Forzada De Esta Niña En Retirar De La Oferta Sanitaria Lícita Una Prestación Que Es Un Derecho Humano Suyo Pensemos Hasta Donde No Hay Violencia De Género Cuando Se Habilita Que El Cuerpo De Una Niña Sea Instrumentalizado Al Servicio De Un Plan De Vida Que Es Heterónomo Que Cuando Digo Heterónomo Quiero Decir Que No Ha Sido Del Todo Decidida Por Ella Hay Violencia Obstétrica Que Es El Trato Deshumanizado En El Embarazo Parto Puerperio Y Aborto Hay Violencia Contra La Libertad Reproductiva Porque Se Le Está Negando Esa Niña El Derecho A Decidir Si Tener Hijos No Tenerlos Y Cuánto Y Con Qué Espacio Y Además Hay Violencia Institucional Que Es La Violencia Que Llevan A Cabo Los Agentes Del Estado Cuando Impiden A Las Víctimas De Violencia El Acceso A Políticas De Igualdad Lo Pongo En Términos De Violencia También Porque Es Un Tema Que Logra Más Empatía De Parte De Agentes O De Tomadores De Decisiones El Tema De La Violación De Derechos Con Perspectiva De Género Y Les Recuerdo Que Argentina Fue Condenado En El Caso LMR Por El Comité De Derechos Humanos Y Por La CEDAU A Propósito De Negar Un Aborto Permitido Por La Ley A Una Chica Con Discapacidad Fue Condenado El Estado Argentino Además A Indemnizar A Esa Persona No Obstante Ese Aborto Se Había Resuelto Finalmente En La Clandestinidad En El Circuito Inseguro Pero A Propósito De Negar Argentina En El Año 2013 El Acceso Al Aborto Legal Fue Condenado En El Caso LMR Y El Año Pasado Tuvimos Un Caso Muy Lamentable En Tucumán Donde Que Al Final Se Garantizó La Práctica Donde El MESEC Que Es El Mecanismo Que Controla La Violencia De Género Y Con ello La Convención Americana Belém Dó Pará También Recomendó Al Estado Argentino Y Sancionó Al Estado Argentino Por Demorar La Interrupción Legal Del Embarazo En Un Caso Que Se Conoce Como Lucía O sea Si No Es Por Conveniencia Que Sea Por Convicción Pero Como Sociedad Coincido Con Yolanda Que Debemos Empezar A Ser Un Poquito Más Deferentes Con Nuestras Niñas Que Bastante Vulnerabilidad Ya Cargan En Sus Espaldas Perfecto Soledad Yo Quisiera Tomarme Esta Vez La Libertad De Plantear La Siguiente Duda Para Ver Un Poco Yo Sé Que Este Debate Es Muy Amplio Es Muy Pantanoso Pero Yo Quisiera Plantearles La Siguiente Idea Respecto De Este De Esta Dura Polémica Y Temática Que Es El Aborto Para La Mujer La Libertad O No Libertad De Poder Abortar Yo Planteo La Siguiente Idea Para Comenzar Que Bueno Sería También Que Los Hombres Tuviéramos Que Embarazarnos No Ya Quisiera Vernos Que Es Lo Que Haríamos Y Cómo Lo Haríamos Y Cómo Manejaríamos Las Situaciones Pero Bueno Eso Eso No Se Da Yo Entiendo Que La Mujer Tiene Una Un Privilegio Hermoso Que Es El De Dar Vida Incomparable Pero Veo Que En Esta Cuestión Del Aborto La Sociedad Las Sociedades En General En Nuestros Países Daría La Sensación Que Le Dicen A La Mujer Una Vez Que Tú Te Has Embarazado Dejas De Tener Libertad Intuición Sobre Ese Ser O Ese Embrión O Lo Que Le Quieran Llamar Que Va Dentro Tuyo Ahora Ahora La Sociedad Nosotros Y Los Contratos Que Tenemos Los Que Vamos A Definir Que Pasa Con Eso Está Bien Tú Lo Llevas Dentro Pero Hasta Ahí Llegaste Como Como Que Una Caja Que Lleva Una Cosa Lo Lo Llevas Ahí Y Se Acabó Ahí Tu Libertad Nosotros Como Sociedad Ahora Somos Los Que Decidimos Que Pasa Con Eso Que Debes Hacer Y Que No Debes Hacer Porque Se Trata De Una Vida La Mujer Como Que Queda Un Poco Al Margen Y Sujeta Y Supeditada A Lo Que Dice Esa Sociedad Sus Normas Y Sus Acuerdos Obviamente Yo Lo Tomo Siempre Por El Buen Sentido De La Palabra En La Lógica De Que La Mujer Va A Procurar Siempre Lo Mejor Para Para Ese Ser Esa Célula O Lo Que Le Quieran Llamar Depende De La Etapa Que Lleva Adentro Pero Veo Que La Mujer Pierde Toda Esa Posibilidad Y Esa Libertad No Como Que Ya Lo Que Lleva No Lo Va A Poder Hacer Me Suena Un Tanto Conflictivo Un Tanto Castrante También Esa Situación Comprendo Al Otro Lado Que Dicen Que Es Vida En Fin Yo Les Planteo Esta Idea Como La Sociedad Debe Encarar Este Tema Como La Mujer Debe Encararlo Porque Las Mujeres También Han Demostrado Que Movilizadas Y Unidas Mueven Muchas Cosas Pero Como Terminamos De Comprender Esta Idea Como Donde Aterrizamos Cuál Es El Punto Medio La Mujer Embarazada Lleva Algo Dentro Y Hasta Ahí Acabó La Sociedad Ya Tiene La Tuición Sobre Eso Ella La Perdió Porque Le Van A Poner Reglas Y Todo Lo Demás Eso Me Intriga Mucho Y Cuál Es El Camino De Abordaje El Más Sensato Para Para Esto Que Les Estoy Planteando Yolanda Usted Está En El Turno Del Uso De La Palabra Yo Pongo Esa Idea A La Mesa Y Tal Vez Podemos Sacar Algunas Ideas O De Pronto Yo Estoy Totalmente Desfasado Y Estoy Apuntando A Otra Cosa Y Muy Mal Adelante Yolanda Gracias No Estás Del Todo Equivocado Pedro Por Eso Es Que En Mi Anterior Intervención Yo Planteaba Que El Tema Del Aborto Es Un Tema De Derechos Humanos Porque El Anular A Un Ser Humano El Anular A La Mujer En Esa Decisión Que Compete A Su Vida Es Negarle La Garantía Que Establece Universalmente Los Derechos Humanos Y En Este Tiempo A Través De Lo Que Han Sido Las Leyes Tanto Las Normas Nacionales Internacionales Se Ha Ido Debatiendo Para Que Se Vaya Avanzando En La Comprensión De Lo Que Significa Que Una Mujer En Estado De Gestación No Pierde Sus Derechos No Debería Perder El Derecho A Decidir El Derecho A Tomar Una Postura En Bien De De Su Realidad Sin embargo Como Como tú Lo Planteas Es Estraserante Pues es una Es una Anulación Es como Que tú Ya No Cuentas Cuenta Otro Y El Análisis Que Se Hace De Esto Es que El Otro Tiene Mayor Indefensión Que tú Todavía Puedes Defenderte Pero El Otro No Tiene Defensión Entonces Lo Que Surgen Es Toda Una Argumentación De Defensa Del Más Indefenso Entonces Es una Es un Tema Muy 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 Importante El Que tú Estás Planteando Porque Efectivamente Dan Estas Dos Connotaciones El Derecho De La Mujer A Decidir Y Que No Pierde Sus Derechos Pero Cuando Está En Gestación El Derecho Del Más Indefenso Y En Ese Sentido Surgen Estas Otras Argumentaciones Un Debate Un Tema Que Está Avanzando A Raíz También De Varias Movilizaciones De Las Mujeres Para Poner En Claridad Lo Que Significa Esta Estructura Esta Mirada Tan Patriarcal Tan Machista Como Está Planteada Y Que Hace Que Las Mujeres Nunca Hayamos Tenido El Nivel Que Nos Corresponde Y Las Decisiones Que Meriten En Función De La Realidad Que Se Va Planteando Es Un Tema Muy Importante Que Ha planteado Pedro Gracias Yolanda Soledad Usted Que Dice Sobre Esta Cuestión Que Desde La Curiosidad La Intriga Periodística Pero Como Ser Humano Y Como Varón También Les He Planteado Sobre La Mesa Adelante Soledad Bueno El Tema De La Autonomía Sexual Y El Tema De Decidir Interrumpir Un Embarazo Involucra Varios Temas Que Son Nudo Neurálgico Del Patriarcado Como Decía Yolanda Cuando Reconocemos El Derecho A Decidir No Solamente Reconocemos El Poder De Tomar Decisiones Acerca De Los Procesos Reproductivos Y Entre Ellos Terminar Con La Vida Intrauterina Sino Al Mismo Tiempo Estamos Poniendo En Tensión El Mandato De Matemida Obligatoria Que Forma Parte Del Horizonte Occidental Y Cristiano En Sus Expresiones Católicas Y Evangélicas Que Tienen Predominancia En Nuestras Sociedades ¿No? Pero Al Mismo Tiempo Y Que Se Naturalizan En El Tiempo A Fuerza De Una Cultura Religiosa Emparentada Muy Fuertemente Con La Dirigencia Política Desde La Conquista Hasta Ahora Diría Yo ¿No? Entonces Por un Lado Está La Beta Cultural La Faceta Cultural Occidental Cristiana Religiosa Que Tiene El Tema Y Al Tiempo Está El Tema De La Falta De La Hicidad De Nuestras Políticas Públicas Fíjense Ustedes Cómo Cada Vez Que Se Ponen Discusión O Se Ponen El Tapete El Ejercicio De La Autonomía Entran Inmediatamente A Jugar Actores Estratégicos Antagónicos Con La Soberanía Sexual Que Son Los Que Habilitan Este Tipo De Discusiones Que Paradójicamente Nos Llevan A Rediscutir Estándares De Ley Porque Reitero Estamos Discutiendo Una Legislación Que Bolivia Habilita A Niñas Y Adolescentes A Interrumpir El Embarazo Bolivia Tiene Un montón De Supuestos Más Que Argentina Lo Paradójico Es Que Las Resistencias De Los Conservadurismos Religiosos Y Los Neoconservadurismos Políticos Puestos O Enfrentados A La Decisión Autónoma Que No Se Condice Con La Moral Sexual Restrictiva Propia De ese Dogma Nos Hace Rediscutir Y Olvidar Que Los Consensos Sociales Para Que El Derecho Decidir Esté Vigente Ya Fueron Dados Y Están En La Ley Entonces ¿Por qué Debemos Rediscutir Eso? Y Acá Hacer Un Paréntesis Muy Cortito Para Decir Que Respecto Precisamente Del Sesgo De Género De Esta Disputa Política En Torno A Autonomía Sexual El Comité CEDAU Que Es El Que Interpreta La Convención Para La Eliminación De Toda La Forma De Discriminación De Las Mujeres Desde La Recomendación 24 Que Ya Hizo Especial Incapié En La Obligación De Los Estados De Garantizar Servicios De Salud Sexual Y Reproductiva Que Respeten La Autonomía Entre Ellos La Decisión De Abortar Y Que El Comité Contra La Tortura Desde El Año 2013 En Adelante Vienen Todos Sus Informes Aclarando Que Los Estados Que Ponen Impedimentos Para El Derecho A Decidir Abortar Sobre Todo En Causales Permitidas Por La Ley Incurren En Tortura Muchas Gracias Perfecto Soledad Vamos A Hacer Nuestra Pausa Aunque Todavía Tengo Algunos Tengo Una Pausa En Punto A Las Once En Punto Que Nos Lleva A Una Cadena De Noticias En Red Nacional En Todo El País Pero Me Ha Parecido Interesante Escucharlas A Ambas En Esto De Esta Libertad Que Pierde La Mujer Claro Alguien Me Dirá No ¿De qué Estás Hablando Si Vas A Hablar De Libertad De Pronto Una Mujer O Un Hombre Por El hecho De Que Su Hijo Decide Que Lo Mata Y Punto Eso No Puede Ser Esa Vida Ya Está Bien Si Eso Eso Es otra Cosa Cuando Hablamos A Un Periodo De Gestación Desde Una Desde Un Embrión No Son Hay Algunos Que Obviamente Dirán No Es Lo Mismo Vida Es Vida Uno Que Ya Está En Sociedad Y El Otro Que No Con Una Serie De Derechos Ya Haciendo Uso De Derechos El Otro No Pero Son Dos Fases Distintas Y Por Eso La Cosa Se Hace Yolanda Si Vamos A Hablar De La Integralidad Del Concepto Vida Tendríamos Que Ponernos A Debatir Y Discutir También Eso No Que Es Vida Como Tal Mera Y Netamente Fríamente Lo Biológico O De Pronto Puedes Tener Lo Biológico Como Vida Un Corazón Que Te Late Y Si No Estás Complementado Por El Uso De Tus Derechos Da Lo Mismo Que Estuvieras Muerto No Son Esas Cosas Entonces Por Eso Se Torna Tan Apasionante Esta Temática Yolanda Tiene Sus Cinco Minutos Creo Que Hemos Entrado En Un Ámbito Ya Mucho Más Profundo De La Temática General De Lo Que Es La Posibilidad O No Del Aborto Para Una Mujer Y Más Aún Si Se Habla De Una Niña En fin Yolanda Tiene Sus Cinco Minutos Adelante Por favor Gracias Pedro Creo Que Ya En Estos Últimos Minutos A Mí Sinceramente Me Gustaría Convocar A Una Reflexión Mucho Más Seria Mucho Más Profunda De Lo Que Está Aconteciendo Con Nuestros Niños Más Aún En Estos Hechos De Violación Y De Embarazos Porque Son Síntomas Claramente Establecidos De La Sociedad Y De Una Aplazarse De Las Instancias Que Tendrían Que Velar Que Tendrían Que Cumplir Un Rol En Este Ámbito Tenemos Toda Una Normativa Internacional Nacional Hay Una Serie De Convenciones Los Estados Se Reúnen Para Hablar Sobre Estas Temáticas Y Esta Realidad Sin Embargo En Los Estados No Hay Un Nivel De Cumplimiento A Cabalidad De Estos Acuerdos Y Por El Otro Lado Este La Es No Es Natural No Es Natural Que Un Adulto Un Adulto Abuse De 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 Un Niño No Está Dentro De 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 Naturaleza Humana Entonces En Esta Dimensión Que Podemos Pensar Una Absoluta Deshumanización Y Esto Sigue Sigue avanzando Mientras La Justicia Que En Este Caso Podría Equilibrar No Actúa De Manera Oportuna De Manera Que Haya Una Protección De 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 temática sobre esto pero creo que de alguna forma tenemos que empezar a hacer conciencia desde los núcleos más pequeños, desde los padres, la familia extendida el barrio empezar a cambiar este paradigma de cuidados que tenemos el cuidado desde los diferentes núcleos, no hay esa mentalidad es una mentalidad tan polarizada esta temática de la niña de Iapacaní lamentablemente ha llegado hasta una polarización casi político partidaria que bajo realmente llevar a ese nivel ante una situación tan dramática de tanto sufrimiento e indignación porque hay indignación porque ante estas situaciones lo que conlleva muchas veces es generar impunidad ante hechos tan claros, tan concretos que se están dando donde todas las instancias y toda la teoría que tenemos no sirve no sirve para proteger y para hacer justicia efectiva cuando nuestros niños tienen este tema esta situación como la que estamos viviendo de las niñas yo pido una reflexión empecemos pensemos que esquemas mentales estamos manejando en todos los niveles estado, sociedad si seguimos con este con este nivel solamente de de polarizar y no de encontrar articulaciones que realmente brinden niveles efectivos de protección cada mes estaremos tocando un tema similar al que estamos tocando ahora creo que es momento de humanizarnos en su real dimensión gracias a usted Yolanda Soledad Deza desde Tucumán Argentina también su última intervención tiene sus cinco minutos la escuchamos bien retomando un poquito lo que lo que habíamos hablado en el segmento anterior recordar que el concepto de vida no solo no es estrictamente biológico sino que en términos jurídicos tampoco es absoluta la protección de la vida la protección de la vida para la corte interamericana ya lo tiene dicho en el caso Artavia Murillo es gradual e incremental cuando se habla cuando el aborto es legal no se no desconoce que hay vida intrauterina solo que la vida intrauterina que existe por el estadio gestacional por ejemplo o por los derechos que ponen tensión no merecen la misma protección que la de la persona que está gestando entonces por un lado reconocer que si hay vida pero no es una vida que merezca la misma protección y esto no lo decimos las feministas esto lo dice la corte interamericana y lo ha dicho el estado plurinacional de Bolivia sin decirlo cuando reconoce supuestos legales de aborto hay vida pero no todas tienen la misma protección para la ciencia tampoco cualquier concepto de vida tiene la misma relevancia moral fíjense ustedes que un donante cadavérico está biológicamente vivo pero jurídicamente muerto por eso es que se pueden extraer sus órganos entonces el concepto de vida tampoco es un concepto estrictamente biológico hay un electroencefalograma plano si respira delante del corazón pero jurídicamente no hay más vida por eso se puede trasplantar volviendo al aborto si hay vida intrauterina pero yo invito como lo hizo Yolanda a pensar por un lado que la alternativa terapéutica de la interrupción del embarazo para esa niña y para cualquier niña que el día de mañana esté en la misma situación es una alternativa terapéutica lícita que como tal ya ha obtenido el consenso social en Bolivia para que así sea y como es una alternativa terapéutica lícita forma parte del derecho humano a la salud que tiene esa niña y que el Estado plurinacional de Bolivia está violando está violando su derecho a la salud que es recibir asistencia sanitaria está violando el derecho a la autonomía está violando su derecho a la igualdad está violando su derecho a la libertad también en términos de autonomía y el derecho a una vida libre de violencia y por otra parte finalmente invito a pensar que hay un sesgo de clase en estas tragedias porque las niñas de sectores aventajados aun cuando sean víctimas de abuso sexual que es igual de lamentable para cualquier niña seguramente van a abortar con una gran dosis de hipocresía en lugares privados donde su confidencialidad va a estar a salvo donde su autonomía no va a ser objetada pero por sobre todo cuando no sin recibir esta catarata de maltratos que reciben las niñas que llegan a una consulta y a esta situación con escasez de recursos simbólicos ni materiales ellas son las niñas madres ellas son las niñas torturadas y ellas son las niñas que buscamos proteger queremos que nuestros estados protejan a nuestras niñas de verdad no para imponerles un mandato de maternidad ni para imponerles un plan de vida perfeccionista ni paternalista sino para cuidarlas como decía Yolanda yo invito a tener un poquito de sentimientos acerca de la vida de esa niña que no solo se va a ver profundizada por la pobreza y por el riesgo de su salud sino por el estigma dentro de su comunidad me parece que como sociedad somos capaces de mayor solidaridad de mayor respeto pero por sobre todo de mayor empatía el derecho al aborto es un derecho humano que requiere de solidaridad de empatía de respeto muchas gracias soledad le agradezco mucho por su participación también a Yolanda Herrera Yolanda es la expresidenta de la asamblea permanente de derechos humanos de Bolivia una larga trayectoria como activista en la defensa de los derechos humanos en Bolivia ya decía por algo llegó a la presidencia de la asamblea de los derechos humanos y soledad de esa abogada feminista es presidenta de la fundación mujeres por mujeres de argentina y además es integrante del consejo asesor de la dirección de salud reproductiva del ministerio de salud de argentina creo que han sido aportes muy interesantes desde lo académico lo teórico lo sociológico de los que ha hecho soledad y también Yolanda les agradezco mucho a ambas por haber estado acá ojalá en otra ocasión las podamos tener esta sala está abierta la invitación plena para que puedan participar un gran saludo para ambas muchas gracias por su tiempo por su aporte a nuestra audiencia que sea hasta pronto de esta forma les hemos ofrecido este conversatorio con una temática que me parece yo estaría casi seguro en decirles que la vamos a repetir creo que vale la pena la sociedad tiene que hablar de estas cuestiones